Javi, ya perdiste. Javi, bájate. No le hagas caso a Macri, no le hagas caso a Pato, no le hagas caso ni a tu perro que desde el cielo te habla todos los días. Gente, por primera vez en varias décadas, el kirchnerismo ha perdido por completo. La izquierda ha perdido y Argentina se alza, ya que Javier Milei será el próximo presidente de la nación argentina el próximo 10 de diciembre a la fecha de este video. Estoy emocionado, no sé cómo decirlo. Tengo esperanza, hermano. Tengo esperanza de que Argentina por fin pueda alzarse como lo hizo El Salvador hace unos años. Tengo muchas ganas de ver lo que puede llegar a pasar. Ah, se los voy avisando. Este video no tiene guión, eh. O sea, estoy haciendo esto de pura inercia. O sea, la mayoría de las cosas que voy a decir van a ser cosas que se me van a ocurrir al momento. Y es que el día de hoy voy a hacer un recopilado de toda la porquería que estuvo sucediendo estas últimas 24 horas. Y cosas que están pasando ahora mismo. O sea, para que se hagan una idea, han pasado tantísimas barbaridades desde gente que literalmente se cagó y se meó en boletas de Milei. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Hasta cómo Lani y la Joaquín están amenazándose de irse del país. Como si alguien las estuviera deteniendo. Amigo, esto llegó a tal punto de que incluso tuvo que salir el presidente de Colombia a hablar mal de Milei y vino Rajit Bukele con la pija en el aire a repartir pijazos y papeárselo en Twitter con tan solo una oración. O sea, este día han pasado tantas cosas, hermano, que es que no te puedes aburrir en Argentina, hermano. O sea, explícame, ¿qué preferís? ¿Vivir en Suecia o ir en la Argentina de que ningún día es aburrido? Pues llegó el momento decisivo de votar. Aquí está un sobrecito que me dieron y tengo que elegir cuál de las dos papeletas. Si esta o si esta. Obviamente voy a votar por esta. Este intento de periodista mexicano se llama Hernán Gómez. Es un conocido activista progre de izquierda, el cual se hizo bastante famoso el día de ayer por este video. Y ustedes se estarán preguntando, ¿Grey, qué es lo que hizo esta persona? Déjense que se los muestre. Como se vota, se coloca la papeleta, tu sobre, mandas a la chingada este, lo mandas a la chingada, y depositas tu voto aquí. Sí, gente, estamos viendo a un supuesto periodista de izquierda el cual lucha contra el fascismo y avala la democracia siempre y cuando opines igual que él. Porque, claro, cuando vas con otro partido político, digamos que la democracia no les gusta mucho, que digamos, eso es un poco fascista, ¿no? Porque, claro, estamos viendo cómo este tipo no solo subió un video a sus redes sociales completamente orgulloso y contento de cómo vota a masa, voto cantado, sino que además se lleva boletas de mi ley. Algo que tal vez se no sepa. Pero según el Código Electoral Nacional 139, esto se castiga con uno a tres años en prisión y la inhabilitación de ejercer cargos públicos durante diez años. ¡Guau! ¡Qué buena es la democracia gran argentina, eh! Obviamente el boludito se cayó la boca, no dijo nada, evitó el tema, aunque lo gracioso es que el video sigue público. O sea, él no lo borró. Literalmente está mostrando cómo estás cometiendo un delito y no dice ni hace nada. Es increíble. Y bueno, hablando de boletas, amigo, Jesús bendito, ¿se acuerdan cuando en Las Pazos literalmente se descubrieron decenas de videos de personas que habían robado y destruido boletas de mi ley? Pues ahora es, no diría que peor, pero sí un poco más random, ya que, se los voy a mostrar. Miren acá, todas las boletas orinadas. Orinadas. A ver, no sé si esto es realmente verdad, o es mentira, o es su montaje, no lo sé, pero es gracioso porque me lo pongo a pensar, me imagino, y es algo raro. O sea, me imagino a un kirchnerista yendo a votar y mientras se encierra en la sala, bajarse los pantalones, subirse arriba de la mesa y echarse la cagada más perfecta que vi en mi vida. O sea, es muy asqueroso, eso sí, pero es gracioso. Pero bueno, ahora sí, quitando toda la tontería del medio, aunque gracias a las mesas del pro, no hubo tanta desaparición y destrucción de boletas como lo que pasó en el Balotage, realmente siguió pasando. Hay muchísimos videos, tanto en TikTok como en Twitter, de personas destruyendo estas boletas, e incluso esta vez, hubo unos cuantos que fueron detenidos, para que se hagan una idea. Acá en el colegio 195, encontraron a la chica acá robando boletas, acá en Neuquén, Neuquén Capital. La información de esta mañana, el primer incidente grave en la ciudad de Buenos Aires con respecto al robo de boletas. En este caso, en la escuela técnica número 7, ubicada en la calle Zabaleta, en el barrio porteño de Parque Patricio. Seis mesas en esta escuela técnica, y a las 8 y 20 de la mañana, ni bien comenzado el comicio, la detención de un joven, un menor de aproximadamente 16 años, a quien se lo vio salir del cuarto oscuro, repetimos, 8 y 20 de la mañana, con aproximadamente 30 boletas de la libertad de avanza, de la candidatura de Javier Milei, aquí en la ciudad de Buenos Aires, ocultas entre su ropa y una riñonera, algo que fue detectado rápidamente por la presidente de mesa, de justamente ese lugar de votación, repetimos, un menor de 16 años, detenido por parte de la justicia electoral, fue trasladado a la comisaría 4A, aquí, el barrio porteño de Parque Patricios, este joven a disposición de la justicia electoral. Y acá gente, cuando nos damos cuenta de que estas personas, no les importa la democracia, no quieren democracia, si fueran por ellos, estarían viviendo en una puta dictadura, por andarse de cuánto tiempo, si tan solo ese dictador, se alinea a sus ideales políticos, y que obviamente, traiga también varios beneficios de por medio, ¿qué beneficios? Dinero, porque al parecer, estas personas no les gusta trabajar mucho, que digamos. Y es realmente triste, obviamente te enoja, pero es más triste cuando lo piensas de esta manera, porque te das cuenta de que, gran parte de la sociedad argentina, está realmente, podría desde los cimientos. Dicen que luchan por la libertad de expresión, y que intentan destruir el fascismo, pero, perdón, pero díganme algo menos fascista, que literalmente destruir las urnas, destruir boletas, amañar las votaciones, para que al final del día, el voto de una persona, supuestamente libre y en democracia, no sirva para nada, porque estas personas, literalmente, amañan todo lo que pueden, para cumplir su objetivo nefasto. Y eso que ni siquiera me estoy metiendo, en el hecho de que hace unos días, vinieron un gran grupo de kirchneristas en patota, a literalmente cagar a tiñas a una mina, que lo único que estaba haciendo, era repartir boletas de Milley, y hace unos meses, habían echado a un grupo de chicos, a piedrazos de una universidad pública, por estar repartiendo boletas de Milley. Díganme, que más fascista hay que eso. Miren, por más que haya ganado Milley, y por más que ahora sea inevitable, que él vaya a ser presidente, hay que pensar una cosa muy importante, y es que hay que entender, que antes de ser de derecha, o de izquierda, kirchnerista, libertario, da igual, antes que nada somos personas, personas supuestamente civilizadas, y hay que pensar un poco, que da igual el pensamiento político, o socioeconómico que tenga una persona, hay que entender que es una persona, que puede ser un padre, una madre, un hermano, puede ser alguien, con una vida por delante, y que no tienes que dejarte, influenciar, por tus intenciones, completamente erróneas, porque probablemente te han comido la cabeza, para que al parecer te parezca bien, agredir a una persona, que lo único que tiene diferente a vos, es, su pensamiento político, y miren, yo no les voy a mentir, yo me considero libertario, llevo siguiendo a Javier Milei, desde el 2018, imagínense, y si, voté por él, y realmente tengo esperanza, de que voy a hacer algo, pero yo no voy a tratar, de menos, o de ignorante, o de estúpido, o mucho menos, agredir a una persona, que piense diferente a mí, está bien debatir, y mostrar ideas, pero nunca hay que pasar esa línea, que nunca se debería de pasar en primer lugar, así que, ¿saben qué? mejor hacemos otro tema, resulta que ayer, cuando se terminaron las elecciones, y se dio por público, que Milei iba a ser el próximo presidente, de la Argentina, obviamente salió mucha gente influyente, e incluso presidente de América Latina, a dar su apoyo, y felicitaciones, por este momento tan histórico, hasta que vino Gustavo Petro, el presidente de Colombia, el cual es muy cuestionado, por su inutilidad presidencial, el cual tiene un 29% de aprobación, a cuestionar todo esto, ya que según sus propias palabras, estaba muy triste, y estaba muy decepcionado, de lo que estaba pasando en la Argentina, ya que se une el neoliberalismo, no tiene nada que hacer, en la política latinoamericana, recordemos Gustavo Petro, alguien, que ni siquiera los colombianos lo quieren, lo más gracioso de todo, es que mientras él ponía ese tweet, más pendejo, porque perdón, que sea yo el que te lo diga, pero si ves, que se está cumpliendo la democracia, en un país externo al tuyo, no creo que sea la mejor idea, cuestionarlo de esta manera, así que bueno, publicó eso, tan contento, la gente lo empezó a putear, hasta que vino la JIT Bukele, y puso este increíble tweet, ahora, dilo sin llorar, uy, la pija durísima, y antes de terminar, obviamente, resulta que la Joaquín se quiere ir del país, ya que lo dijo en un tweet, y digamos que si un tweet, tiene 2.900 likes, y 3.200 comentarios, dios, y algo raro está pasando ahí, ah, y obviamente también, hay que esperar lo que va a decir Lali y Elegante, ya que fue Elegante el mismo que dijo que si no ganaba Maza, iba a dejar la música, así que, hey, premio doble, ¿no? Mejor, mejor aún. Miren gente, antes de terminar, quiero dar una pequeña reflexión, porque creo que va siendo hora, y miren, Argentina está en la completa mierda, o sea, llevamos buen par de años, yendo a cuesta abajo, la mitad de las personas son prácticamente pobres, hay gran parte de indigencia, hay niños que no terminan la escuela, o no la terminan a tiempo, la salud y la educación es un chiste, literal, así que puedo llegar a entender, porque hay gente que se puede realmente asustar, de que haya ganado mi ley, porque claro, es algo completamente nuevo, pero aquellos que lo votamos, es porque realmente queremos un cambio verdadero, y si, capaz sea un cambio completamente brusco, capaz mi ley, ahora sea presidente, y haga las cosas mal, puede ser, nosotros no podemos ver el futuro, pero realmente queremos un cambio, y creo que esta es la mejor forma, así que si gastas a taparte, y no eres seguidor de mi ley, o votaste por Maza, o votaste por Alberto, me está bien, no pasa nada, al final del día, es tu decisión, es tu forma de pensar, y no está mal, al final del día, lo que la gente quiere, es estar bien, tanto ellos, como su familia, como su país entero, y tal vez vos creas, que tal vez sea Maza, el que podría haber, llevado a la Argentina, a un buen pedestal, como nosotros pensamos, que puede llegar a ser mi ley, pero al final del día, va de eso, de esperanza, y de entender, que son opiniones, y son formas, de ver una situación, no hace falta, volverse locos, ni asustarse, ni nada de eso, es democracia, en su estado más puro, y miren, para que sea una idea, por más que yo sea libertario, por más que yo haya votado mi ley, hay cosas, de su partido, que no me gustan, hay opiniones suyas, que creo que no están, bien llevadas, y aún así, soy capaz de votar a él, porque soy, alguien que tiene, los dos dedos de frente, que sabe ver, el bien, el mal, que sabe ver, entre blancos y negros, y entender, que en realidad, todo es gris, y realmente lo digo, ojalá, que cuando mi ley gane, bueno, ya ganó, cuando mi ley, se vuelva presidente, ahora sí, el 10 de diciembre, y empiece su verdadero mandato, ojalá que todas las cosas, vayan bien, ojalá que nada se joda, y que la gente, le dé su tiempo, para que él cocine, y que no nos cague, por favor, así que bueno gente, antes de irnos, obviamente, un saludo a los miembros del canal, muchas gracias por apoyarme cada mes, en serio, se hará ese infinito, y un saludo especial, a Hormiga Guerrera, Matías Tolava, Mega Valens X, y Tomás Agustín, por pagar el nivel de inversor, muchas gracias, con esos 1800 pesos, me alcanzan para, 6 patties, me falta el pan para la hamburguesa, pero bueno, sígueme en Twitter, en Instagram, sígueme en el canal secundario, y nos vemos, dentro de unos días, cuídense. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!